Fundación Orquestal Sinfónica Juvenil e Infantil de Cabudari Presentan Concierto Día del Padre Lugar Complejo Cultural Andrés Eloy Blanco Fecha Viernes 17 de Junio del 2005 Hora 6.30 pm Programa Kinder Musical Primer Nivel A dormir con flauta dulce Anónimo Dirige Maoli Olaizola Práctica Coral El Chiriguare El Pájaro Guarandol La Burriquita Y Aprendemos a Cantar Estas son Canciones Tradicionales Y Dirige Imelda Freites Glamas se Then was lighter and more Arriba Pájaro Guarandol Y Urban Vigile CG ¡Gracias! 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 Gracias.